La Rona de la Comunidad Saigo la variable Es una Le gustó País Fuercos Buen 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, capaces! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cabrón! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Es que es largo así, eh! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a matar, chicos! ¡Pues un fuerte aplauso para los fans! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Bravo! 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 Sí, ahora sí. ¡Otra! 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 Han ido a hacer daño, ¿eh? ¡Bah! 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 Llevan ya un minuto, eh! ¡Que lo estoy contando aquí! ¡Bah! 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 ... victoria ¿Sí que esto te salpió? Ay Willy Un minuto, ¿no? ¡Bah! ¡Hey! High 150,000,000 ¡Hey ! ¡Ahora! offen Pcimi ¡Baila, baila! 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 El polvo, te hago el polvo El polvo, te hago el polvo